Te quiero mi Señor, habita en mí, y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acudo a ti. Te quiero Jesús, mi Salvador, oh hazme en verdad tu servidor. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu grande amor, oh cólmame. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo, bendíceme, te ruego, acudo a ti.